Pero bueno, ahora sí. El día de hoy tenemos de ganador a Buda1994, que nos pide a Servichan haciendo cosplay de Yor. Así que haremos eso. A ver, siento que el audio está... No, el audio está bien. Pero bueno, este... A ver, me sorprende que es... Creo que este sería el primer dibujo de Servichan del año. Hasta que, wow, vienen... Ya van de que tantos Pain Challenges que no la piden. Muy bien, no sé si esto es de que... No sé cómo sentirme al respecto. Creo que está bien, porque siento que la piden demasiado. Entonces... Está bien. Pídenla con moderación. A ver, de que plastitas... Hasta el cuello... Aquí va a estar un hombro... ¡Tóquela! Ahí voy, ahí voy. ¡Oh, no! Dice que tengo... Dice que estoy corriendo dos OVs. A ver, estoy preocupado. Estoy preocupado, chat. Dice que estoy corriendo dos OVs. Ok, ya se arregló. Ya no estoy corriendo dos OVs. ¡Ay, no! No quiero volver a hacer esto. Pero bueno, pidieron a Servichan, así que es hora de transformarme. Algo así. Vigan, 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 streamer. Ahí se debería ver, pero no se ve. ¿Por qué no se ve? Ahí está. Ahí está. Se ve bien en el stream. Siento que... Siento que tiene lag. Ok, está bien. Está bien. A lo mejor me lo estoy imaginando yo. Algún día haremos una... Una Servichan... 2.0. No sé cuándo, pero algún día. En fin. Continuamos con el dibujo. Estamos en los hombros. Aquí un brazo. Realiza el puni con el brazo. Fart. Acá va a estar de que así. Acá va a estar de que el pecho. Acá va a estar de que el otro brazo. A través de que la mano así. Acá ya está de que el vestido y todo eso. Todo bien. Y lo tenemos que hacer de que las caderas y todo eso. Voy a hacer lo más grande el dibujo. Nada más. Para que tenga más detalle. Algo así. No importa la titulación. ¿Quién le quita lo divertido a Street Fighter? Ah, de hecho sí. Sí checaste tu cuenta. ¿Qué? 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 No, no. Ok. Bueno, cuando puedas checarla. Porque necesito... Confirmar si... Si te dieron el traje de camión o no. Ah, y luego no alcancé a avanzar lo suficiente a la historia para grabar lo que quería. Ah, quizás... Quizás que no tuviera que hacer eso. Quisiera no tener que haber prestado la cuenta de Steam de alguien más para grabar eso. Pero pues yo ya no puedo hacer... Yo ya no puedo resetear el modo historia porque si reseteas el modo historia en Street Fighter te borran tus ítems. Y yo estoy de que... No. O sea, no entiendo por qué no puedes hacer el modo historias de cero con todos los ítems que conseguiste. Pero bueno. Vamos a... Ah, ni siquiera tengo que una referencia. B-Tuber. B-Tuber. Funcionó, Sebas. Muchas gracias. De nada. Por eso soy Sebas, el editor. Soy el mejor en troubleshooting del mundo. Está bien. De hecho me pasó también en los comentarios de YouTube cuando... Hice el video ese de cómo instalar mods en Gramlo Fantasy Versus. Y... Me estaban... Había un dude que estaba teniendo un problema con los mods y... O sea, por eso hice el canal ese de soporte técnico. Pero pues hay gente que de plano no se quiere meter al Discord. Entonces ahí tuve que andar... Intentando arreglarse... O resolver su problema desde... Desde los comentarios de YouTube. Vamos a poner la nariz aquí... Lene. Pero bueno, como decía... Al final sí logré resolver el... El problema... De esa persona. Y eso fue bueno. Pero sí es un relajo cuando... Cuando este... Cuando te piden así todo por... Por texto... Y no te dan de que hay suficiente información... Para ver cuál es el problema que tienes que resolver. Esos son los peores comentarios que recibo. Hay de que... Hay dos tipos de comentarios que recibo... Que son los peores en esos videos. Y uno es de que... No funciona en la versión pirata. Y otro es... Otro es este... Ay, ya se me olvidó cuál era el otro. Si me indigna tanto el de la versión pirata. Ay, ¿cuál es el otro que me molesta mucho? Ah, sí. El otro que me molesta mucho es... No me funciona. Y no me dice... No me dice por qué. No me dice... Cuáles son los síntomas. Nada más me dicen... No me funciona. Y yo estoy... Bueno... Ok, pues... Qué mal. Pero sí, ese es el... Ese es el peor comentario que puedes poner en... Que me pueden poner a mí en YouTube. En los videos de cómo instalar mods. A ver... Estamos de que... Yorficando a Servi. Pero Servi... Tenemos que mantener los... Los elementos raros de Servi. Porque es... Porque tiene que tener sentido este dibujo. Aquí tendría que tener las cejas... Y... Tienes que poner aquí el cabello... El cabello de Yor. De hecho, vamos a hacer la... La esclera. La parte blanca de los ojos. Estaba pensando en si operarme los ojos. Que el otro día en el Discord de Lemus... Andaban a... Un dude andaba hablando que cambiaba de... De este... De lentes cada año. Y yo estaba que... Ay, yo no he cambiado de lentes en 10 años. Yo no me acuerdo cuando fui por mi visa... Que los de seguridad me quitaron mis lentes. Y yo estaba que... Oh no. No veo nada. Bueno, sí me veía. Pero la iluminación ahí estaba ya que bien... Ble. En fin. Creo que estoy bien en los ojos. Bueno, no estoy bien, pero... Todavía no... No creo que requiera... Cirugía yo. Siempre batallo con los ojos. Sí. No. Esta tiene que estar más cerca. O se los tengo que hacer más grandes... O los tengo que poner más cerca. No tengo idea. Soy pésimo con los ojos. Me parece que está loca. Parece que... Está viendo directamente a mi alma. ¿Sabes que debería de hacer esto después? Porque voy a andar de que... Tapándolos con cabello y todo eso. Bueno, en fin. Continuamos con esto. Tengo que seguir hablando de estupideces. Debo de entretener al público. Para eso se suscriben. Creo. No sé, chat. ¿Por qué vienen a este lugar? Eso es lo que me pregunto a veces. ¿Por qué viene la gente a escucharme? ¿Cuál es el apell? ¿Por qué yo? Cerraron el anexo. ¿Qué? No tengo idea. Bueno. Seguiré pintando. Ay, no. Seguro que le tenemos que cambiar las orejas a hacer. Seguro que le he querido hacer así. Esto es lo más cercano a terapia. Ok. Vengan a Editor Sebas. Un sitio donde se pueden relajar. Creo. No tengo idea. La gente dice que es como terapia. Pero no soy un terapeuta. Es un screen catártico. Pero ni siquiera sé qué significa esa palabra. ¿Dónde está Shaka? Shaka es el que siempre me trae definiciones de cosas. ¿Catarsis? Sí. He escuchado esa palabra. Pero no estoy seguro de qué significa. Según Jarada quiere meter a Rugal. Pero quién sabe. ¿Para qué van a meter a... Bueno. Rugal tiene que láserse ojos como Devil Jin. Ok. Dice... Edicema. Bienvenido. Dice... Hola Sebas. Calculo que aún no está disponible Tekken 8 en México. Aún hay esperanzas de que lo juegues. Ya que seguramente ganará el premio. Mejor juego de peleas de 2024. Ya está Tekken disponible. Pero no lo quiero jugar. O sea. Lo siento. Pero... O sea. Ya saben que yo vengo de Soul Calibur. O sea. Yo le tengo que medio rencor a Tekken por ese solo hecho. Entonces... Y luego también me quitaron al único personaje que me gustaba de Tekken. Entonces sí. Este... No creo que juegue Tekken 8 hasta que lo pongan en descuento o algo así. No tengo interés en Tekken. Igual también salió en un... Salió en un mes muy cargado. Perdónalo Sebas. Juega. Juegalo. Juegalo. Claro. Pero Sebas. King. Que es mexicano. Sí. Pero King no es... King no es hip hop. King es... Es literal Tiger Mask. Pues es Nacho Libre King. Él pelea por los huérfanos. O como se llamaba el... Padre este... De iglesia luchador. En el que también está basado Nacho Libre. No sé. La historia de todos los luchadores. Ahora que lo pienso. Todos los luchadores pelean por... Fray Tormenta. Sí. Es Fray Tormenta con máscara de jaguar. Es un oso y un panda que escoger. No quiero. Nada. Me está quedando bien frío este cabello. No sé cómo hacerlo. Creo que lo voy a hacer después. A lo mejor debería ser que como plastas también. Entonces vamos a hacerla con una plastota. Así. Así. Y así. ¡Eh! Vamos a hacerlo así. Y luego pues... Luego lo arreglamos. Como todos los dibujos. Acabo de salir Granblue. Y todavía estoy jugando Granblue. Y todavía juego Street Fighter. Y es de que... Demasiado juego de pelea. Y luego también está el Undernight. Que pues lo quiero jugar. Pero pues ni sirve esa cosa. Es triste. Mucho juego de pelea ahorita. También que aparentemente están fallando los servidores. ¿Cómo crees que se sentiría el maestro Jarada si se entera que no quieres jugar su juego? Creo que no le importaría. Yo no soy nadie. Yo no soy de que... No soy el rulo MX. No soy de que... Literal. Soy el dude ese raro que hace... Videos de... De modo single player. De juegos de pelea. Algo así. Siento que estoy dibujando una Splatoon. Creo que le hice cabrillo Splatoon. Splatoon. Ahora que no. Veo que eres un streamer difícil de convencer. Así es. Mis este... ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir algo aquí así de que es súper... Súper cool. Pero... Ni siquiera sé qué es lo que quiero decir. Quiero decir que... No moverás mis... Mis este... Ay, ¿cómo se dice? No moverás mi voluntad. Algo así. Quiero que suene de que épico. Arrójale 100 dólares y se lo piensa. No, que Gliostro no me dejó ni meter las manos. Hola a todos. ¿Ya jugaste con Nino por fin o qué? Porque eso suena a que jugaste con Nino. You shall not pass. No sé si el dinero puede convencer a Sebas. Esle es un poco más inteligente. O sea, si me lo compran, sí lo jugaría. Pero les digo que no tengo... O sea, siento que les estaría que robando su dinero si me... Si me lo compran. Porque lo jugaría de que... Una semana y ya. Es como cuando me regalaron los juegos de Dragon Ball. Que ahí los intenté jugar, pero... No me gustaron para nada. Me regalaron de que los Xenoverse y... Todas esas cosas. Y es de que... Eh... Pues bueno, los voy a jugar. Igual cuando me regalaron el Jump Force. Que jugábamos Jump Force y estuvo divertido, pero... Al final sí fue de que un Slog. Estuvo pesado eso. Con los Pokémones Sinaloenses. A lo mejor juego el Palworld, pero... No sé, es que les digo. Ahí están saliendo muchos... Bueno, no, no, no muchos juegos. Están saliendo juegos a los que les quiero... Dedicar tiempo. Me voy a pedirle re talino. Siendo que me voy a ir feo. Ya has visto mis matches. Yo de que... Doy de que un golpe y ya nunca vuelvo a dar otro golpe. Por cierto, Nintendo sigue haciendo berrinche por el Palworld. Pues que hagan berrinche. No sé, no me importa. A ver... El cabello, mi némesis. Y no lo digo porque estoy calvo. Lo digo porque no sé dibujar cabello. Ya sabes, gastas recursos en tonterías. Debes de mejorar los Pokémones. De hecho... Espero que Palworld le... Le enseñe a Nintendo que tiene que... Tiene que mejorar. Tiene que mejorar porque... Yo lo que vi del último Pokémon. El Pokémon de España es que... Mucha gente estaba muy enojada con esa cosa. Corría feo. Se veía feo. Este... Las monas no tenían falda. Pero como quiera... Ahí lo andaban jugando las personas porque... No sé, los fans de Pokémon van a comprar cualquier basura. Solo por el hecho de que es Pokémon. O sea, no les importa que les dé de que un mal producto. Yo para mí... Yo pienso que esa es la peor cosa que... Que puede existir. El consumidor que traga basura. Fans de Pokémon igual a fans de FIFA. Eh. Para solucionar el framerate... Los Pokémon quitaron más NPCs del juego. Es un... Entonces, si te pones a pensarlo... Pokémon no tiene muchos NPCs para empezar. Bueno, no sé. Como estaban hechos antes los juegos. Que era de que una ciudad... Y te encontraras de que a uno o a dos dudes allá fuera en la calle. Pero pues la mayoría... No estaba ahí. O sea, nada más te encontraste NPCs... Cuando sabía de que entrenadores ahí... De esos que... Te están esperando a que los retes a un vuelo a muerte. Está quedando bien fuerte este cabello. No me gusta. Se ve raro. Se lo hizo más con la misma consola. Sí. Sí, pero Zelda está obligado a hacer más. Si no... Si no matan a este Aja o Numa. No, me quedó bien fea esta cosa. No. 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 El problema es que los devs de Pokémon solo les dan un año de desarrollo. Sí, también. Todo el ciclo de desarrollo de Pokémon es un mugrero. Tienen que arreglar eso. No. No. Esta cosa. Y por eso hacen... Eso lo hacen porque la gente Compra esas cosas Yo no he comprado un juego de Pokémon Desde Desde el Ay, ¿cómo se llamaba? Omega Rubí Omega Rubí Zafiro Ese fue el último que compré Y ese nada más lo compré porque Mei es mi Es mi entrenadora favorita Nada más por eso compré ese juego Después de eso ya jamás volví a tocar a Pokémon Debería dibujar a Mei También conocida como Haruka A ver... A ver... Y al regreso voy a Sodomizar a Yadon en el Mario Kart Eso suena horrible Ni me hablaron por teléfono Nada más era de esas alertas Bueno Continuamos Esta cosa... Y esto es como que una... Ay, no sé Es como una flor Es una flor Es una flor Pero no es una rosa Porque como le dicen a Yadon Las asesinas Las espinas O algo así Parece que está demente la serie Pero bueno Pero bueno Venga, anda, bolsi Hola, se me voy a Sumeru Ay, suerte Esa es la peor región Sumeru es la peor región De Genshin Impact Es horrible Y yo la completé 100% Con todos los quests Espero que no sufras con Con las lechuguitas Los aranaras Ay, me da ganas de usar la pluma para este dibujo Porque ya tiene que Es demasiado detalle Se me va a cansar la mano Bueno Lo bueno es que ya por fin puedo empezar con el cuerpo Oh, sí Solo quiero hacer la voluntad de Dios Y Dios Y Dios me dijo que dibujara Venadas chichonas Aparentemente Es como Ay, no sé si han visto el manga de El otro manga del creador de Dragon Maid Es tu don Tu maldición Pero este El creador de Dragon Maid Tiene otro manga que se llama Chichichichi Y hay un capítulo donde El protagonista cuenta su historia de origen De que el tipo es de que todo miserable Y Y no quiere hacer nada Hasta que tiene una revelación O sea Dios viene a él Y le dice de que Quiero que dibujes tetas Y Pues eso es lo que hace Y se convierte En En un manga acá Súper famoso Y Y dice de que Desde esa vida Desde ese día Mi vida cambió Pero me da mucha risa Imagínense De la nada aparece Dios Y le dice Tienes que dibujar tetas Se me hizo muy gracioso No es un manga Es un manga Echi Es de que Es pura basura O sea No es No es este Bueno También Dragon Maid Es Echi También Dragon Maid Es basura Es basura divertida Es de ese tipo De mangas Pero bueno Deja mis Dragonas Lésbicas Tú sabes Que es basura A ver no Esta es más A la izquierda Más a la izquierda Sí Sí Pero soy mitad Mapache 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 Que voy a tener Que voy a tener Como que una especie De De este Tangente Que no quiero tener De hecho debería ser la mano Creo que se debería ser la mano Creo que se debería ser la mano No sé Creo que se debería ser la mano ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El problema es que trae de que guantes negros la yor Y pues como tenemos una paleta de color medio limitada Las pezuñas de Necervi también son negras Entonces está de que Medio difícil de dibujar esto Bueno, no difícil de dibujar Difícil de pintar, diría Para darle sentido Algo así, no sé Me asustó esa ex Siento que eso del ex Fue lo mejor que pude poner en el stream Porque cada vez que la oprimen Y no me di cuenta es como que me da de que un shock Sabe que, despierta Sebas Tienes que seguir pintando, algo así Y tenemos que poner esta línea Que estaría el top Creo Ah, no ¿O sí? No, me falta Falta esta otra línea del vestido de Yor Yor Forger Estaba escribiendo el otro día Ah, sí Estaba escribiendo un video De por qué Capcom no tiene colaboraciones O por qué no tiene personajes invitados Más bien Ya mencioné otra vez Lo de la colaboración de Yor Y el autocorrector de Drive Que es donde escribo Todos los guiones que hago Para los videos Me seguía diciendo Yor, no es una palabra ¿Quisiste decir esto? Yo no Por favor Google Drive Déjame escribir Ah, eso me olvidó Que le tenemos que poner De aquel otro El otro tono Ahí está Otro tono Y le tenemos que poner así Brillitos Por aquí Se nota que hay de que Divisiones Lo veo Así son esos malditos Autocorrectores Yo también sufro En el cel Así es Hay que ver la segunda temporada De Doro Coge Doro Eh, se me va a entrar Esta línea Eh, la tengo que poner así Más pegada Creo que lo pienso Ni siquiera se va a ver la línea Porque todo está negro F Noir De hecho debería de Tenemos que marcar el otro brazo También No, se ve raro Creo que se ve así bien Sí, así se ve bien No necesita más Continuemos No Es una línea bien Y luego la otra línea Toda ble Mi estado de mente Ahorita No puedo dibujar bien Si estuviera En mejores ánimos Esto se vería mejor Creo No tengo idea Me gusta Esa expresión Pero me gusta Cuando lo dicen De que En buenos espíritus Good spirits Porque siempre la veía En En este En RPGs Y cosas así Y ahora que ya no hay High dive en México ¿Ya tienes otras opciones Para mirar ánimos? ¿What? ¿Será un high dive? Y me di cuenta No sé Ahorita tengo el crunchy roll Porque pues Ahí pasan de que Todo Pero en serio Ya no hay high dive en México O sea Si yo compro high dive O Qué raro Tengo que checar eso Dame Yo que lo quería Quería pagar Suscripción De esa cosa Otra vez Para ver Hakumei Según leí Ya se fueron Iniciando el año A ver Qué pasa Si me meto High dive A ver High dive High dive No está Disponible En tu región Damn No pues F Qué mala onda High dive Tenía un buen Tenía un buen Catálogo Ah pues Tendré que ver Los Los animes Que pasan En high dive Piratones ¿Por qué? Porque pues Es la única manera Se está hablando De eso Últimamente Con Con gente Recuerden que Gabe Newell Fundador de Steam Decía que Si quieres que la gente que piratea cosas Compre tus productos Dales un mejor servicio que los piratas Y a eso se dedicó Y de hecho se me hace Raro ahorita que Capcom está haciendo todo el mugrero del DRM Porque De hecho se me hace raro que Permita Steam Todo lo que está haciendo Capcom ahorita El sueño debería ser en contra de las Las este Políticas de Steam Porque se supone que Steam tiene su propio DRM Y con eso debería ser suficiente Pero pues Capcom dijo No 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 Vamos a Meter este DRM Que ni siquiera es nuestro Pero Se lo pagamos a alguien Se está poniendo peor que Nintendo Pues no Porque Nintendo O sea Nintendo solo puede jugar sus juegos en En Nintendo O sea Si Si Nintendo tuviera juegos en PC Y Si los juegos de PC de Nintendo Tuvieran de que Todo el mugrero que Capcom le está agregando Pues sí Ahí diría que sí Sería peor Nintendo En ese En ese caso O sea Siento que Nintendo Es malo en su propia manera Pero no No aplica para esta situación Es diferente Pues creo que ya está No sé Que me falte algo Ah sí Me faltan los cuernitos A ver No me salen Son medio raros Pero bueno Está bien O sea Diría que sí Son malos Pero hay compañías Que están aún peor Como los de Ubisoft Que los de Ubisoft Están de que Nah Los juegos que nos compran Ustedes no son dueños De esos juegos Nosotros somos dueños De esos juegos No pues no estoy comprando Absolutamente nada No te voy a comprar Nada más Pero bueno Creo que ahí Quedó la servillor No Que le quiero poner A ver si A ver si se puede Hacer lo que quiero hacer Como que no Como que sí Pero no Eh Así está bien Está bien Está bien Ah no nos faltó La parte por dentro Del Del vestido El vestido por dentro Es rojo George solo utiliza Colores blancos Solo utiliza Colores rojos Y negros Porque esconden La sangre Y lo tiene aquí Un patrón Pero no Le voy a hacer El patrón Voy a hacer Un cross hatching Para disimular Que hay de que Un patrón Eh Ahí está Se vas a Limpiar aquí Vamos a una especie De game pass Donde rentaremos Juegos Ese Servichan Quiere Mi alma A mi padre Inovil No le gustará Eso Jejejeje Esta Que bonita Aunque siento Que me faltó Algo Creo que es Por el peinado Creo que es Por el peinado Que siento Que me faltó Algo Pero bueno Pero bueno Vamos a ponerle El título Vamos a poner el título Y nos vamos Al siguiente dibujo Saludos Rublens Así es Hoy pido Una serbia Así que Soy Soy serbia No tengo idea Que sonido Hacen los venados Voy a buscar Voy a buscar un clip Horrible De un sonido De venado Jejeje Para que lo spamen Como el de X A ver Y luego Lo escribieron Todo mal Es con B Pero bueno Lo escribieron Adiós Servi Recuerden Gente Voy a mantener Sus horrores Ortográficos Les voy a hacer Este Ortografía Shaming Servi Chancoma Así En Haciendo Cos Cosplay Te Yor Ahí está Si quieren Que dibuje A Servi Chan Haciendo cosplay De su personaje Favorito De anime Vengan aquí A twitch.tv Diagonar Editor Sebas Y den like Comenten Y suscríbanse A todas esas cosas Buenas Jejeje No seas gacho No es mi culpa Tener educación Básica Chafa No, no, no Aquí se viene A aprender Creo Tener ¡Gracias!